Sale a la luz que Paola Rojas se encuentra devastada por el noticiero mañanero de Televisa. Que tenía que enfocarme en lo inmediato. Lo inmediato era mi programa al día siguiente. Pero, ¿por qué abrió un debate en las redes sociales por su reemplazo? Yo voy a rendir por esto. Luego de su sorpresivo debut en Soy tu fan la película y su colaboración estelar en Netas Divinas, Paola Rojas se despedirá del espacio informativo que tiene en Televisa. Y es que su repentina salida forma parte de los cambios que el nuevo director general Daniel Badía puso en marcha. Todo esto para refrescar la barra de noticieros procurando mantener el liderazgo nacional que ha logrado en los últimos años. Sin embargo, en los pasillos de San Ángel aseguran que todo esto se debió a que Paola hacía de todo menos periodismo. Y se sentía mucho más conductora de programas de revista que de periodista. Así que finalmente Televisa decidió darle las gracias a Paola Rojas y decirle adiós. Y evidentemente en cuanto trascendió la información, la periodista mexicana de 45 años recurrió a sus redes sociales para compartir su punto de vista sobre este nuevo paso en su carrera. Y sin profundizar en detalles, dejó entrever que está muy contenta aparentemente con los cambios que se están viviendo en el interior de la televisora de San Ángel. Pues en realidad, no significa el fin de su paso por los medios, sino una transformación. Ya que aseguró que ella conducirá y dirigirá un nuevo programa en NMás Media. Pero lo cierto del caso es que se ha filtrado que en varias ocasiones le advirtieron a Paola Rojas que cuidara su imagen como periodista. Y que evitara los espacios de la farándula. Pero ella enamorada del relajo y del chisme, decidió no atender esos consejos y ahora perdió su imagen como informadora de Televisa. Así que todo indica que a Rojas le fue ganando su vena farandulera. Y hasta aceptó trabajar en el cine con pequeños papeles que marcaron en definitiva su destino en el área de noticias de Televisa. Pues como les mencioné al inicio del video, hace tan solo unos meses atrás, Paola Rojas apareció en un papel de villana en una nueva versión de la película Soy tu fan. Y tal participación, aseguran, solo terminó acabando con su imagen, pues ya nadie la toma con seriedad. Hasta el momento incluso se desconoce el rumbo que va a tener el nuevo programa de Paola Rojas en Televisa. Pero según el comunicado que lanzó el CEO, su proyecto buscará fortalecer espacios informativos en medios digitales, generando mayor cercanía con internautas y población en general. Bastará ver entonces cómo funciona este cambio y si justamente ella se mantiene tan contenta como asegura estar hasta ahora. O si por el contrario, termina llena de tristeza por haber perdido su papel en el noticiero. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.